Un gusto saludarles, aquí estamos desde la cabecera municipal de este bellísimo municipio, de gente muy noble, muy trabajadora de Ligo, Veracruz, una de nuestras cabeceras municipales más pobladas, contento, trabajando, haciendo algunas visitas de trabajo, algunas instituciones educativas, y ahorita vamos a comenzar con una reunión también de trabajo con el sector primario, con parte de funcionarios del gobierno federal, contento de estar aquí, yo halagado de verdad que poder sumarme a los trabajos de un gran municipio, de un gran ayuntamiento que está muy bien gobernado y que da gusto siempre venir a visitarlos, muy contento por el afecto, bien correspondido, la cariñosidad y la buena anfitrionía de aquí de la gente de Ligo.